Amigas, amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes, el día de hoy voy a complacer a un compañero jubilado de los talleres de Mérida, Yucatán, que me pidió le cantar esta canción, espero que también sea del agrado a todos ustedes. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol, Mujercita, de los labios purpurinos, y radiante cabellera, como un sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y las nieves, y la nieve virginal, y viniste. A refugiarte en mis palmales, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las canoras, avesillas de mi tierra, por cantarte dan sus trinos y te ven, y las flores, de mis prados perfumados, te acarician y te besan, en los labios y en la sien. Cuando dejes los palmares de mi tierra, peregrina, del semblante encantador, no te olvides. No te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, peregrina de mi amor. Yo te olvides, no te olvides, peregrina de mi tierra, no te olvides. Yo te olvides, peregrina de mi tierra, no te olvides. Gracias.